Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. El presidente Gabriel Boric, tras sostener una reunión con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en el marco de su gira internacional donde participará en la novena cumbre de las Américas, abordó la situación de la migración. Ante esto, el mandatario planteó la necesidad de trabajar con otros países frente a este tema. No es posible hacernos cargo desde un solo país. Obviamente, cuando uno ve la situación en Iquique, en Arica, o cuando uno ve la situación en los lugares fronterizos de Colombia, es tremendamente crítica. Porque los servicios públicos se ven presionados, porque las ciudades no están preparadas para acoger a tal cantidad de gente. Y eso significa que tenemos que abordarlo en conjunto, como región. Yo espero, y lo que voy a promover en esta cumbre, es que como continente logremos tener una sola voz respecto a estas cosas. En las últimas 24 horas se reportaron 4.278 casos nuevos de COVID-19 en el país. En comparación con la semana anterior, hay un alza del 11,4%. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió a la posibilidad de enfrentar una quinta ola de contagios. El decir si ese pic va a ocurrir en la próxima semana o en dos semanas más, es algo que uno solamente puede confirmar de manera retrospectiva. Pero lo que sí podemos constatar es que hay un enlentecimiento del crecimiento de casos, lo que es una muy buena noticia. En el contexto en que también observamos que el número de personas con casos graves de COVID-19 no ha crecido a la misma tasa que los casos. O sea, tenemos 7.000, 8.000 casos diarios, pero no hemos visto un número de personas hospitalizadas de una magnitud similar a la que veíamos en olas anteriores. Ante el alza de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud informó que 15 comunas retrocederán de fase a partir del jueves 9 de junio a las 5 horas. En la región del Bío Bío, retroceden a fase de medio impacto sanitario Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilagüe, Los Álamos y Tirúa. En la región de los ríos retroceden a medio impacto sanitario La Unión, Futrono, Lago Ranco y Río Bueno. Finalmente, la región de los lagos retroceden a medio impacto sanitario La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 80 votos a favor, 44 en contra y 16 abstenciones el proyecto que establece un mecanismo de estabilización transitorio de precios en las cuentas de la electricidad, por lo que ahora pasa al Senado. El ministro de Energía, Claudio Huepe, abordó la importancia de la iniciativa. Es un proyecto de largo plazo, justamente es un seguro que toma el sistema para nunca más vernos sometidos a este riesgo, es decir, estamos sometidos a este riesgo justamente porque no teníamos ningún mecanismo de largo plazo que soportar el sistema en caso de emergencia. Lo que nosotros queremos evitar es esto, que se produzca una situación en la cual una emergencia pone en riesgo justamente las cuentas de las personas y por lo tanto justamente lo que vamos a hacer es seguir trabajando para mejorar el proyecto y tener en el fondo todos los elementos que lo hagan sostenible no solamente en el corto plazo, sino que también en el largo plazo. Sin embargo, la indicación que creaba un fondo de estabilización y emergencia energética no logró los votos necesarios. El diputado de ERN, Andrés Celis, explica por qué no se aprobó. Lo que se rechazó en definitiva es el fondo de emergencia, que es el fondo de los 2.000 millones de dólares, que es un fondo que nunca nosotros tuvimos claro cuál era el destino, el manejo, donde estaba la figura de un administrador, que nosotros estábamos impedidos de fiscalizar, que tampoco podíamos pedirle información, que tampoco podía ser controlado por la Contraloría General de la República. Eso es lo que se rechazó hoy día. En tanto, la diputada de Convergencia Social, Gael Yomans, criticó la modificación que tuvo la iniciativa. El proyecto quedó solamente aprobado en la cáscara, hay un contenido de fondo que lamentablemente no se aprobó y la verdad que con harta sorpresa nuestra, porque en la Comisión de Energía estuvieron los votos, también en la Comisión de Hacienda, y por lo tanto no entendemos lo que sucedió. A lo mejor fue por confusión. El tema es que pone en peligro que se vaya a hacer efectivo el cubrimiento de esta alza en las tarifas para que en julio no le golpee los bolsillos a la y los ciudadanos.